¿Qué es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? A 1.500 distritos del Perú estamos llegando directamente con fibra óptica. Eso en tres años es decir, en tres años 1.500 de Perú van a tener fibra óptica para tener internet de ancha base y económica, es lo que estamos viendo. Pero en el Perú no hay 1.500 distritos, en el Perú hay 1.800 distritos. Entonces esos 300 distritos es que son inaccesibles. A esos distritos tenemos que llegar con estas tecnologías, con tron para poder verlo. Ministro, en cuanto al viceministro de las TIC, ¿se está avanzando también para poder trabajar con grandes empresas, con grandes empresas tecnológicas? Las grandes empresas tecnológicas, conforme avanza la tecnología, adecúan su organización para estar adecuados al avance de esta tecnología. Y el Estado no puede quedarse atrás. ¿Qué van a hacer ustedes para que se difunda esto, para que el internet llegue a todos los países? Para trabajar precisamente ese proyecto es que Facebook nos ha propuesto un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente con el viceministerio de Comunicaciones. Estamos viendo con Cancillería los alcances de este convenio, porque obviamente tenemos que ser cuidadosos. Queremos tecnología, pero queremos que las normas se rigen en función a lo establecido en la legislación peruana. Así que estamos analizando. Pero como digo, la estrategia es llegar a 1.500 distritos directamente con fibra óptica. La red del dorsal de fibra óptica en tres años va a llegar a 1.500 distritos. Pero como somos más distritos en el Perú, los 300 que no van a tener, queremos ver estas metodologías alternativas, como son los drones, para que lleguen con internet sin cable. Y eso lo estamos trabajando con Facebook para que realmente sea efectivo.